Vamos a ir terminando, pero vamos a hablar un poco sobre lo que pasó ayer en el Supremo Federal con un caso relacionado al derecho al aborto, José. Sí, correcto. Brevemente, este caso fue uno de los muchos que han llegado al Tribunal Supremo, donde hay una teoría por parte de Estados conservadores de crear regulaciones o leyes que impongan cargas adicionales, en este caso a la mujer, cuando quiera ejecutar o llevar a cabo lo que es un aborto o por un embarazo no deseado, y afectar lo que está establecido en el derecho constitucional, que es el caso famoso de Roe vs. Wade, donde el Tribunal Supremo determina que en la etapa de trimestres, el primer trimestre, el Estado no puede intervenir, en el segundo pudiera intervenir si hay alguna razón de salud y de una manera bien solapada, o sea, no puede ser tan directa. Y la tercera etapa, que si tiene que ver con algún riesgo, pues el Estado sí puede entonces regularlo e imponer unas restricciones bien fuertes, ¿verdad? Ese básicamente es lo que decide Roe vs. Wade. En la segunda etapa del trimestre, donde los Estados están atacando eso, y en el primero, para de alguna manera revocar a Roe vs. Wade. Y cuando digo esto, es cuando, por ejemplo, si tú le impones una carga adicional a que esa persona tiene que ir a un hospital específico para hacerse el aborto y tiene que vivir dentro de un radio particular, o tiene que ser ese médico licenciado en ese Estado o residente de ese County. Entonces, por ahí, cuando tú vienes a verte y dices, caramba, pero si yo vivo en, por ejemplo, yo vivo en San Antonio, Texas, y me están obligando a ir a Houston. Por dar un ejemplo, porque el médico que me atiende a mí en San Antonio no está, no es residente en ese hospital donde yo me doy servicio, pero sí es residente en otro. Y por tal razón, yo tengo que ir hasta allá, y la distancia conlleva una onerosidad. O sea que, básicamente, eso es lo que pasó en este caso, que nuevamente se repite. Traigo el de Texas, porque fue el que ocurrió en el año 2015, y ahora, pues, en el caso que se revocó la ley 620, fue del Estado de Louisiana, en el caso de Young Medical Services vs. Rozo. Y aquí, pues, se impuso una carga nuevamente parecida a la que mencioné en el caso de Texas, exigiéndole a las personas que fueran a unas clínicas en particular, lo cual los jueces del Supremo, por opinión dividida 5-4, concluyeron que es una carga onerosa por parte del Estado que se le está imponiendo a la mujer, y, por ende, va en contra de lo que ha decidido por Roe vs. Wade. Básicamente, esa es la decisión. Si usted está a favor o no, o está en contra del aborto, o lo que sea, el objetivo aquí no es ese, ni es entrar en un debate perenne de si está bien o no, y si por cuestiones religiosas, etcétera. Aquí lo que estamos es informando lo que decidieron en el Tribunal Supremo y lo que es el Estado de Derecho al día de hoy. Así que, básicamente, eso fue lo que ocurrió. Y, por otro lado,